Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, soy Estefany Pérez. Le doy la bienvenida a este programa especial de TV UJAT, Expo Universitaria 2018. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios de XHUJAT. En el sistema de cable nos puede encontrar en el canal 9 o bien a través de www.ujat.tv. Nuestra línea telefónica está a su disposición a partir de este momento, 358-1596. Se lo repito, 358-1596. Y bueno, nuevamente les damos la bienvenida a este espacio en el que por segunda ocasión se brinda a los jóvenes la oferta académica de cada una de las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas de nuestro estado. Y es por ello que tenemos a algunos de los representantes de cada una de estas universidades para que platiquen con nosotros sobre cada una de estas carreras, becas y planes de estudios. Y bueno, les doy la bienvenida a cada uno de ellos que me acompañan en esta mesa. Primeramente de este lado, el licenciado Lamberto Daniel Guevara Vázquez, coordinador de marketing del Instituto Universitario del Centro de México. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muy contento de poder estar aquí con ustedes. Ok, pero también nos acompaña en el estudio el licenciado Lenín González Baños, director de difusión universitaria de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Bienvenido también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Ok, pero también es un gusto darle la bienvenida al maestro Ricardo Rosas Cobos, quien es coordinador de difusión y divulgación universitaria de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Un placer que esté con nosotros. Muchas gracias, Ani. Ok, pero también, aparte de conocerlos a ellos, queremos que ellos nos platiquen sobre cuál es la oferta académica que cada una de estas universidades públicas y privadas traen para todos los jóvenes que egresan de los bachilleratos. Me gustaría iniciar con el Instituto Universitario del Centro de México. Licenciado Lamberto, ¿cuál es esta oferta educativa que ustedes tienen para todos los jóvenes? Bueno, antes que todo, nuevamente, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes. EDUCEM, que son nuestras siglas, es una institución educativa de 19 años a nivel nacional. Aquí en Tabasco somos jóvenes, tenemos tres años. Sin embargo, tenemos una oferta educativa muy amplia. Ofertamos en los cuatro niveles, lo que es la preparatoria, las licenciaturas, licenciaturas para gente que trabaja, posgrados, incluyendo maestrías y doctorados. Ahorita, para esta temporada de chicos que están buscando una oferta educativa, tenemos lo que es las licenciaturas escolarizadas y de fines de semana. Podemos ofertarles en fines de semana lo que es licenciatura en criminología, en administración de empresas, en contaduría pública. Tenemos también lo que son trabajo social, lo que es la carrera de derecho. Entre semana manejamos arquitectura, psicología clínica, psicología social, psicología organizacional y con esto buscamos brindarle el apoyo a los estudiantes que busquen, que tengan que trabajar, porque hoy en día muchos chicos se ven en la necesidad de ellos mantenerse sus propios estudios. Entonces, nosotros brindamos esa oportunidad y tanto en fines de semana como entre semana. En horarios muy flexibles, horarios de matutinos, vespertinos y nocturnos. Ok, pues ahí tienen parte de la información del Instituto Universitario del Centro de México. Pero también queremos conocer parte de la oferta educativa de la Universidad Tecnológica de Tabasco y para ello vamos a platicar con Lenín González Baños. Platícanos un poco acerca de ello. Claro que sí. Bueno, de inicio pues quiero comentarles que aún tenemos nosotros nuestra convocatoria abierta. Tenemos dos convocatorias, tenemos la de lunes a viernes que es la presencial. El registro lo terminamos hasta el 31 de julio. La oferta educativa para el sistema presencial es, tenemos la de tecnologías de la información a todos los chicos que les guste la informática. Bueno, tenemos esta carrera. También tenemos la de gestión y desarrollo turístico, de gastronomía. Tenemos también carreras de procesos bioalimentarios. Tenemos también la ingeniería en mantenimiento industrial. También tenemos por la gama de la química, la ingeniería en química industrial. Y la ingeniería en gestión ambiental también tenemos. Y por último tenemos de áreas administrativas la carrera en gestión de proyectos. En mercadotecnia tenemos también. Y tenemos una nueva que se llama contaduría, la de contaduría. Así es. Y les comento, tenemos para el sistema semipresencial que es de fines de semana, tenemos tres carreras actualmente que pueden optar por inscribirse. Que es la de contaduría, es la de gastronomía y es la de mantenimiento petrolero. Entonces, pues ahí está la opción académica para que se puedan inscribir en estos momentos. Pues ahí tienen parte de las opciones de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Tenemos más sobre la oferta académica de la Universidad Intel Cultural del Estado de Tabasco. Y para ello, el maestro Ricardo Rosas, platícanos un poco. Así es. Pues bueno, comentarles que también estamos ya cerrando nuestra oferta educativa. Salud y enfermería se nos saturaron. Son de las que más nos piden porque manejamos la gama no solamente la medicina normal, sino también la cuestión de la medicina china, donde ven acupuntura de los chicos, cronoterapia, masajes relajantes, masajes de rehabilitación y la medicina naturista. Entonces, es muy interesante y por eso es que se nos va de volada. Pero también tenemos la oferta educativa, ahorita en este momento lo tenemos abierta, la de comunicación, lengua y cultura, desarrollo rural sustentable, desarrollo turístico y derecho. Son las que tenemos ahorita disponibles. También tenemos, esas son en sistema escolarizado, que es de lunes a viernes, y tenemos semi escolarizado la de comunicación y la de desarrollo rural sustentable. Entonces, son las que manejamos. La verdad es que está muy interesante los chicos que estamos abocados a los chicos de comunidades, dado que estamos en Otzolotán, estamos, pues sí, es una zona muy lejana, pero han llegado chicos de diferentes partes, porque lo que ofrecemos es algo muy distintivo. La parte de interculturalidad lo manejamos de manera de conocer el extracto de las culturas, de atraerlas y potencializar a los pueblos. Entonces, tienen una muy buena opción con nosotros los chicos. Muy interesante, es muy económica también. Entonces, es muy interesante esa parte para los chicos, una muy buena oportunidad y estar, oh Dios, de una bonita naturaleza. Ok, pues muchas gracias. Vamos a seguir platicando, pero vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio. Y bueno, le recordamos nuestra línea telefónica 358-1596 para cualquier duda y cosas que quieran comentar con nosotros sobre estas universidades que están aquí en nuestro estudio. Y bueno, vamos a seguir platicando con cada uno de ellos. Primeramente con el maestro Ricardo Rosas Cobos, quien es coordinador de difusión y divulgación universitaria de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Platíquenos por qué los egresados de bachillerato deben de ingresar a esta institución. Primeramente, es una institución de gobierno, es muy económica y pues manejamos dentro de nuestro esquema de las materias, de las carreras, la cuestión de vinculación comunitaria. Esto es que los chicos desde el segundo semestre están llenos de las comunidades y están ejercitando la cuestión de investigación y el trato con las personas. Quiere decir que sus investigaciones van ligadas a lo que los chicos van experimentando de viva voz de las personas que conocen. Entonces, se van enriqueciendo. Esa es una de las cuestiones. Además, manejamos la conservación de las lenguas. Hay muchos chicos que tenemos nosotros hablantes de lenguas, tanto de Chol, Yocotán, Sotil, y ahí les fortalecemos las lenguas. Además, que se integra la lengua inglesa. Es muy económica, como les digo, y la verdad le da un potencial a los chicos muy grande. Las becas que tenemos, tenemos el 70% de nuestros alumnos están becados por diferentes tipos de becas, dado que somos una institución de gobierno dedicada a los chicos de las comunidades. No es únicamente a ellos, pero sí la mayoría de nuestros alumnos son de comunidades. Y la verdad, están muy buenas. Todas las licenciaturas tienen un potencial muy alto. Les permitimos a los chicos desarrollarse en lo que a ellos les va gustando. No los enfocamos a una sola área. ¿Nos puede comentar, así a gran escala, cuáles son algunas de estas carreras que ustedes brindan? La de comunicación va más abocada a los medios de comunicación. Y también la cuestión de crear documentos documentales de los pueblos, de las instituciones a donde vayan a estar ellos. Lengua y cultura están muy abocados a la educación. Ellos crean las herramientas para poder dar la educación de una manera más óptima para los pueblos. Desarrollo turístico, manejamos el turismo convencional y el de aventura. Ahí tenemos kayak, escalan, senderismo. Está muy padre por allá y aprovechamos todos los recursos naturales. Desarrollo turístico, sustentable y lo que es derecho, que es una de las que se integra con nosotros. Ya tenemos los primeros agresados y muy, muy buenos los planes de estudio para ellos. Pues qué interesante. Vamos a seguir conociendo un poquito más de esta universidad. Pero ahora es momento de dar los micrófonos a la Universidad Tecnológica de Tabasco. El licenciado Lenín González Baños, director de difusión universitaria de esta institución. ¿Por qué los egresados de bachillerato deben elegir esta institución? Bueno, te comento. La universidad de los chicos que se inscriben con nosotros, el 40% de los que encuestamos nos dicen que fue por la recomendación de un familiar o un amigo. ¿Por qué te digo esto? Porque en la Universidad Tecnológica de Tabasco sigue un modelo educativo que es más práctico que teórico. Entonces, los muchachos que están estudiando con nosotros son los que nos recomiendan más, de hecho. ¿Por qué? Por los casos de éxito que tienen ellos. Porque consiguieron empleo inmediatamente, porque tuvieron la posibilidad de conocer otro país, porque tenemos movilidad estudiantil al extranjero. Entonces, realmente te puedo decir que nuestro modelo educativo lleva a que los muchachos logren esto y más. Depende de ellos, ¿no? Que utilicen las herramientas que la universidad les proporciona. Te comento, el modelo educativo es, nosotros le llamamos como área de especialidad, porque realmente las universidades tecnológicas surgieron de crear o formar técnico superior universitario. Llevan ellos una formación de dos años. En estos dos años, en el último cuatrimestre, esto es, un año ocho meses, están en la universidad, prácticas, laboratorios, es 70% práctico. En el último cuatrimestre reciben lo que es una estadía profesional. Se van a una empresa, la eligen. De hecho, nosotros tenemos vinculación con más de 4 mil empresas en donde ellos eligen que a qué empresa van a ir a hacer su estudio, su proyecto, un proyecto de mejora. Ellos realizan un diagnóstico. Este diagnóstico les va a servir a proponer una idea de mejora. Y esto es, este mismo proyecto les funciona a ellos para titularse. Esto lo hacen en el último cuatrimestre de la carrera técnica superior universitaria y en el último cuatrimestre de la licenciatura, que la carrera en total dura tres años, ocho meses. Entonces, esta práctica profesional que ellos van a tener les cuenta como realmente experiencia. Porque el problema es que cuando ellos van a buscar trabajo, su primer empleo, les preguntan, oye, ¿tienes experiencia? Pues no, porque apenas voy saliendo. Entonces, realmente ellos, esta es una de las ventajas que ellos van a tener. Además de que en la universidad les enseñamos a utilizar equipos de vanguardia. Realmente cuando ellos van allá a buscar un empleo, les van a preguntar, a ver, ¿y qué equipo sabes utilizar? O ¿qué software sabes utilizar? Exactamente. Entonces, ellos realmente ya son una mano de obra calificada. Una mano de obra que saben hacer las cosas por el modelo educativo que tenemos. Esa es también esta vinculación también que tenemos con las empresas. Excelente, licenciado. Bueno, vamos a conocer igual parte de las fortalezas de la Universidad Intercultural del Estado, perdón, del Instituto Universitario del Centro de México con el licenciado Lamberto. ¿Por qué los egresados deben ingresar a esa institución? Fíjate que nosotros hemos encontrado que lo más importante es el apoyo que le da nuestra institución a los alumnos. Yo te puedo hablar de cuatro fortalezas, cuatro pilares que tiene la institución, que son prácticamente la visión que tenemos como una institución educativa. La primera de ellas es las instalaciones. Somos una institución que tiene una muy buena ubicación. Estamos en el centro, en el malecón, en el corazón de Tabasco. Contamos con instalaciones climatizadas, con grupos entre 5 y 20 alumnos. Es decir, no tenemos el espacio para un aprendizaje al 100%, una absorción del conocimiento. Con cañones, con internet en todo el plantel, contamos con las aulas adecuadas para que ellos puedan estudiar. Ok, vamos a hacer una breve pausa. Enseguida vamos a seguir hablando de esta universidad. De regresar del corte, estamos en Expo Universitaria 2018. Gracias por continuar con nosotros en este espacio Expo Universitaria 2018. Ya estamos platicando con algunas de las instituciones de educación superior. Y bueno, vamos a continuar con el licenciado Lamberto Daniel Guevara Vázquez, coordinador de marketing del Instituto Universitario del Centro de México. Nos estaba hablando sobre las fortalezas de esta institución. Sí, bueno, retomando nada más el punto anterior, instalaciones es el primer pilar de nuestra institución. En segundo lugar, los costos. Somos una institución flexible en ese aspecto, con costos muy accesibles para todos los perfiles que quieran estudiar. Porque muchas veces nos hemos encontrado gente en las escuelas que tienen la vocación y el compromiso de estudiar, pero en ocasiones la situación no les es favorable. En Educem nos preocupamos por eso y tenemos costos muy accesibles. Les invitamos a que nos contacten en nuestras instalaciones. Les platicaba yo que estamos en el centro, en el malecón Carlos Amarrazo, número 753, o que marquen al 131-3212 para que conozcan toda la información. También tenemos como ventaja la experiencia. Yo les platicaba que aquí en Tabasco tenemos tres años de existencia, pero a nivel nacional tenemos 19 años de existir. Nace nuestra institución en León, Guanajuato y hoy en día tenemos una cobertura en 39 ciudades de la República Mexicana. Entonces, tenemos la experiencia, los planes de estudios para poder apoyar a la gente. Y sobre todo la flexibilidad. Hoy en día nuestros horarios de clases, les decía yo, están de lunes a viernes, en horario matutino, en horario vespertino, en horario nocturno y los sábados también. Tenemos una flexibilidad en nuestros programas de estudios para aquellos que quieran seguir estudiando. Ok, ahora vamos a pasar con la Universidad Tecnológica de Tabasco, con el licenciado Lenín González Baños, director de difusión universitaria. Platíquenos sobre el proceso de admisión, los informes y requisitos para los aspirantes. Claro que sí, pues bueno, de hecho tienen hasta el 31 de julio para poder hacer su registro en línea, para las dos convocatorias que tenemos. El examen es el 11 de agosto, y pues los invitamos a que participen. Para recibir informes tenemos un número de WhatsApp en donde estamos comunicados directamente con los jóvenes, ya sabemos que son especialistas en redes sociales. Entonces pueden llamar al 9931 100 104, también pueden llamar a nuestro teléfono que es con LADA 993 al 358 22 00. Y algo que me gustaría nada más remarcar de las ventajas que tiene la Universidad Tecnológica es su movilidad estudiantil, que pueden obtener dos títulos y dos cédulas profesionales los muchachos, que pueden realizar actividades deportivas y culturales, y también que tenemos atención médica gratuita para los jóvenes, así como tutorías y asesorías académicas. Y tenemos una beca para aquellos jóvenes que tienen el promedio de 9.0 más de bachillerato, pues nosotros no van a pagar nada con nosotros, tienen una beca del 100%. Excelente. Pues vamos también a conocer parte de estas oportunidades y también sobre el proceso de admisión, informes y requisitos por parte de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con el maestro Ricardo. Así es, pues bueno, lo único que hay que puntualizar es que estamos abiertos todavía, todas las inscripciones de sacar su ficha hasta este mes, el 31 de este mes. Y pues bueno, la oportunidad también de generar becas también con nosotros, los chicos que tienen Prospera, con nosotros continúa dos años más y de ahí pueden tender a otro tipo de becas. También tenemos movilidad académica, también tenemos veranos de investigación, todo eso es pagado por la universidad. Y pues bueno, está Cecilia totalmente. Estamos en tres sedes, es algo muy importante. Estamos en Otsolotán, Tacotalpa, estamos en Centla y estamos en Tamulte. Son las tres sedes, los chicos se pueden acercar con nosotros. También dejo los teléfonos. El de Otsolotán es el 993-342-400. El de Vicente Guerrero de Centla es 93-3-383-0713. Y el de Tamulte de las Sabanas es el 93-3-3-24-77-69. En ellos pueden tomar los datos. Es muy sencillo ingresar con nosotros y pues los chicos que tienen las ganas y la intensidad y también que quieren trascender. Porque realmente las universidades, todo es una plataforma para que los chicos se desarrollen. Esta universidad, como todas las que están viendo aquí, son una plataforma excelente para ellos. Y pues bueno, las carreras están disponibles y estamos esperando que lleguen los chicos. Ok, pues nos estamos acercando a la recta final de ese programa. Y me gustaría que cada uno de ustedes emitiera un mensaje a toda la población juvenil tabasqueña. ¿Empezamos con usted? Sí, bueno, yo antes del mensaje comentarles. Nosotros vamos a iniciar clases en el mes de septiembre. Ahorita no presentan examen de admisión. Y tenemos un apoyo a los alumnos en el cual el costo de inscripción es muy económico, de 300 pesos para las licenciaturas. Y decirle a los chicos que cuentan con el apoyo de Educem para forjar su futuro, que la educación es la mejor herramienta que tienen para seguir trascendiendo y progresar. Y que en Educem tenemos planes de estudios flexibles para que se sigan preparando y no dejen atrás sus sueños, que es el trascender. Ok, pasamos con la universidad tecnológica. Así es. Bueno, pues invitar a los jóvenes que nos están escuchando y también a los padres de familia que reflexionen pues estas opciones que tenemos aquí con los compañeros. Lo interesante de todo esto es que los jóvenes tengan opciones. Claro. Diversas opciones y que continúen sus estudios. Ok. Pues pasamos con la universidad intercultural. ¿Con qué nos despedimos? Pues también hemos estado viendo la necesidad de los chicos cuando vamos a las escuelas. Hay muchos chicos que quieren estudiar y que no pueden por la cuestión económica. Y pues bueno, aprovechar esas oportunidades que estamos ofreciendo en estas instituciones, que hay muchas alternativas. Y como decía mi compañero, la cuestión de trascender es una cuestión muy importante. Los chicos tienen que entender que no se acaba en preparatoria, sino que hay más adelante y que todo el tiempo es la intención de seguirnos preparando. No etiquetarnos con un nombramiento o un papelito, sino ir más allá. Ir trascendiendo y sobre todo, algo muy importante, ir dejando a las demás generaciones algo más de nosotros sembrado. Ok. Pues muchísimas gracias. Y bueno, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco les agradece a cada una de las instituciones por compartir su oferta académica. Y al público le hacemos también una invitación a que asista del 9 al 11 de julio, a partir de las 8 de la mañana a 2 de la tarde, en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la UJAD, ubicado aquí en la zona de la cultura. Y bueno, agradecemos al maestro Ricardo Rosas Cobos, quien es coordinador de difusión y divulgación universitaria de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. También agradecemos al licenciado Lenín González Baños de la Universidad Tecnológica de Tabasco, así como al licenciado Lamberto Daniel Guevara del Instituto Universitario de México. Gracias. Nos despedimos de ustedes. Mi nombre es Estefany Pérez. Lo dejo en compañía de TV UJAD. Mi nombre es Estefany Pérez. La Universidad Tecnológica de Tabasco La Universidad Tecnológica de Tabasco